¡Viva! ¡Viva! ¡Los sentimientos de tierra! ¡Gracias, colega! ¡Los felicianos en tarde! ¡Se tiene fuerza en esa mano! ¡Vamos arriba! ¿Van y ahora a quienes saludan a mis ogos polinesios? ¡Vamos abajo! ¡Los polinesios salutando! ¡Gracias! 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 Un niño muy sorprendido explora la playa fiel y hasta pregunta por qué el agua había partido. Le dije, hijo querido, mi hija te voy a contar, al mismo tiempo explicar con mucho detenimiento el mágico encantamiento que tiene el agua del mar. ¡Gracias por ver el video! 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 Que se dice, la mamá Mira, son ondas mareas Unas que suben y bajan Y sus periódicos encajan Primero para que vean Es bueno que también creas y comprendas Así una duda de que esta es una reacción lógica y normal Fuerza gravitacional que ejerce el sol y la duda ¡Gracias! 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 a la posición en que se muerda la luna. Es que el mar es la fortuna y a veces sus olas chocan y a veces sí se sojocan, desde el principio al final le pida besos de sal a los labios de la ropa. ¡Gitarras del agua mía! Le dio consuelo a mi vida, parece que me voy llegando a los filmes de la vida, por detrás yo soy el tuyo. Yo le seguí preguntando, doña amiga la verdad, ¿cuál es la profundidad del mar que estamos hablando? Y de ella me dijo, Armando, si me la pusiste fea, se me ocurrió otra idea. Y de por ti, hambre total, que si haces el agua del mar, ¿Cuánto vas a tomar? ¡Gitarrita montañera, dale un consuelo a mi vida! ¡Aún recuerdo la noche, mi amor, que tú te fuiste, que te fue jalando, me mandaste triste, desde entonces empecé a llorar por tu cariño, A llorar por tu cariño, como siempre al mío. ¿Cuándo el papá se ha encontrado? ¡Vamos! Cuando el papá se encontraba, a casa llegaba el niño. Y ansioso de su cariño, con alegría lo abrazaba. Entonces le preguntaba, con una brillante idea. Papá no quiero caer, yo te quiero preguntar. ¿Qué se hace el agua del mar cuando baja la marea? ¿Qué se hace el agua del mar cuando baja la marea? ¿Qué se hace el agua del mar cuando baja la marea? ¿Qué se hace el agua del mar cuando baja la marea? Esto es el par de un par de un par de un par de de un par de de unas de las muertas. ¿Qué se hace el agua del mar? ¿Qué se hace el agua del mar? Música 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 Y ya para terminar Música 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 Aunque usted no me lo crea Y mire bien que mi físico El estudio estadístico Según los sueles que sal Deje la agua del mar Se la arrunga hasta el Pacífico ¡En la otra cadera! ¡En la otra cadera! ¡En la otra cadera! ¡En la otra cadera! ¿Qué se hace la marea? Dicen solo que tengo muertos En cómo poner un huevo Para la cocina que no sea Patea Pero según Esta idea Si usted me mira a mi físico ¡Vuelve a todos los putas a morirnos! ¡Y nos quiero regalar! ¡Oja! Y con ese rico sabor Y la guitarra sonora De Genciano Chavo Fernández Por todo lo alto El fio y maravilloso de José Obroso De la tierra Los dueños de cornes comple Al trovador de la provincia de Caraguas Con cada una de 7 producciones Reina de Sedeño Con ustedes El cantor internacional ¡Arganio Camano! ¡Gracias! 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 conmigo ¡ udah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Ora? ¿Y la familia Mote? ¡Especia! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Arriba no recibiste, no viste todavía la vida y gracias por la comida que en casa vosotros hiciste. Por excepción que no existe, quiero esta improvisación y esta bella población voy a cantar la mentira cuello de alas de escondidas, también el santo patrón. Oh, 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 oh. Y nada, nada, me parece estar llegando donde tengo mi santuario. Amor, senderito del alma, que vive en mi corazón Por ti, que he perdido la calma, senderito del alma, senderito de amor Por ti, que he perdido la calma, senderito del alma, senderito de amor ¡Escuto! ¡Ya que sea la bastión, mi preguería! ¡Ya sé la bastión, mi preguería! ¡Se lo dedico esta gente! ¡Que el compadre este torrente! ¡Se que hay gente hospitalaria! ¡Yo sé que hay familias varias que apoyan la tradición en esta famosa región! Y sin pegarme mentira, pido un aplauso a su tira, igual al santo patrón ¡Mario Antonio Sertorro! 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 Y en eso vale que nale Gracias le vamos a Dios Y ahora estamos entre nos En este lleno concreto La tierra de Moristeto Que llama Manuel Muñoz Que llama Manuel Muñoz Que llama Manuel Muñoz Un día y sus cuatro bares Un día y sus cuatro bares Celebran con mucha paz Siempre es una fiesta más Grande que los cannavales Existen buenos modales De este pueblo como fan Y como dice en su plan Dice el violín y la liga Que viva el pueblo de Juntela Que viva suerte Enchalame Sentimiento Sentimiento La llora el suelo La llora el suelo Y la liga el suelo La llora el suelo Y la llora el suelo ¡Gracias! 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 Tengo aPadre Heart porque aquí hay gente que me aprecias en aquel interior. Por esto que estás arriba, comemos que hay un tamaño, sacudo que no es extraño, que mire que buena hay esperanza, cumpliendo con todos los años. Así es hermanos, niños violencitos. Here we go. Here we go. Yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy. Oiga, ja, 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 ja. Guitarra montañera. Yo sí soy demonio adentro. Aquí hay familia, Muñoz Aquí hay familia, Muñoz Hay los montes, los barrios Los padres mencionarían Que siempre ha habido en todos Que me lo bendiga Dios En esta bella ocasión En esta hermosa región Mi corazón que se inspira Pido un aplauso a un tira También al santo patrón ¡Vamos a mi tira, Dios mío! ¡Vamos a mi tira, Dios mío! ¡Ay, mamá, 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 Dios mío! ¡Gracias! Un saludo a Ramiro, un saludo a Ramiro, que desde esta tierra natal, también a los escobal, porque esta gente me inspiró. En mi viaje ha cogido como lo hace la luz, como Cristo con Jesús, lo hizo San Sebastián, y todos aquí están, si son el rey de Jesús. ¡Gracias! 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 Gracias a Alejandro Escobar Porque el día que me llamaste Ese día me contrataste Yo no te podía fallar Y en este hermoso lugar Te regalo este torrente Los besos que hay en mente Quiero que siga adelante Usted es un representante Siga ayudando a su mente Y en este hermoso lugar Guitarra de mis amores Yo sí soy la montaña Con mi voz pura y de buena Con mi voz pura y de buena Honorable le diría Yo sé que María María Esa ha sido mi madrina Hoy estoy en la tarifa Por una y otra razón Bebito, paga el corrido Aunque le parezca extraño Estarjando a esta cama Y Saturno en la ovación Viene bien Saturno ¿Y Saturno? ¡Suscríbete al canal! 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 La que te toca pasa si te lo decís te lo ahora quisiera más La que te toca la madera y voy con el tráiler pie Que ahora la voy a venir pues nadie le gafó en realidad ¡Chao! 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 ¿Te quiere dar algo? ¿Te quiere dar más madera? ¡Escúche muy bien caballo! Y esta noche de regaño En este gran canto de arras Un instante como quiera Yo si tengo valentía Lo escucho a la gran avión Yo si sé improvisar Cómo le piensa ganar Al astro de la poesía ¡Ay! ¡Qué astro de la poesía! ¡Qué astro de la poesía! Se me levanta la planta Y es la forma que canta Lo que canta es porquería Porquería Yo sé que tiene adelanto Cuando la voz no levanta Y a ti te digo, tamaño Los astro de tu tamaño Son los pionias de los santos ¡Ay! Quiere ganarme de peón Quiere ganarme de peón Y yo no voy a los santos Porque yo improviso el canto Y tengo preparación Herrera con emoción Dice que tiene valía Que juega con garantía Que son muy buenos jugando Pero está improvisando Tiene que comprarme de peón Y yo no voy a los santos Y yo no voy a los santos Que juega con garantía Y yo no voy a los santos Que juega con garantía yo tengo mente ligera aunque me parezca extraño y soy aquel que te regaño Tantalón, Sampaio Herrera es todo si me quisiera en esta bella pasión me palpita el corazón cantando la mejorada y si a mí me da la gana aquí me piden perdón ¡Ay! Yo no te pido perdón yo no te pido perdón porque yo tengo garganta y en la forma que nos canta yo sigo siendo el campeón yo soy David y Juan Corrión o sea que soy favorito y por algo soy favorito yo lo puedo demostrar a mí no me va a ganar esta clase con Dorito ¡Ay! ¡Que con Dorito yo he sido! ¡Que con Dorito yo he sido! Frente a la fanaticada Dios Santo no dice nada no tiene un norte pulido ¡Saturno está creído! ¡Saturno está creído! ¡Deja este medo fuerte! ¡Deja que soy diferente! Yo se improviso y sin canto para entrar en Palo Santo ¡Con tamaño es suficiente! ¡Con tamaño es suficiente! Se la pasa recitando que me muete improvisando y yo le aplaude a su gente de su pobre inteligente que tiene un pecho de oro al que me escucha en el cuero tiene un tamaño muy chico y como tiene un perrito que te resalda de todo ¡Yo le sigo improvisando! ¡Yo le sigo improvisando! ¡En una precisa ocasión! ¡En una revelación! ¡Yo pienso que está soñando! ¡La gente te está observando! ¡En mi querida interior! ¡Yo que soy conocedor! ¡Y escucha lo que te digo! ¡Como yo soy sus castigos! ¡Yo lo tengo con temor! ¡Por lo que he podido ver! ¡Por lo que he podido ver! ¡Que a ustedes se están insultando! ¡Y ahora están peleando como marido y mujer! ¡Es que le falta entender! ¡Es que le falta entender! ¡Porque soy del Camajagua! ¡Y de su amor no se trata! ¡Porque yo sí soy carajo! ¡Y ya se está cantando! ¡De vez en cuando es del agua! ¡Yo para cantar nací! ¡Yo para cantar nací! ¡Soy el hombre que soporta! ¡Por eso es que no me importa! ¡Que vengan tres con tu amigos! ¡Yo la vieja chiniquí! ¡Yo la vieja chiniquí! ¡Tengo la mente ligera! ¡A los santos y herreras! ¡Por eso que se me inclina! ¡Y si yo no vengo a un piba! ¡No sirve la cangadera! ¡Sé que de piba! ¡Suscríbete al canal! 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 Ay amor de mi juventud, ¿por qué te fuiste? Y te llevaste el corazón, este muchacho Tantos años esperé, ilusionado Como un niño en Navidad, por su regalo Por los caminos del pueblo, se oye tu voz a lo lejos En el sonido del viento, a la orilla del riachuelo Y te imagino sentada, en el portal de tu abuelo Pero solo tu fantasma, ¿por qué te fuiste tan lejos? ¿Por qué te fuiste del pueblo? José Marín, vaya tonto, sí Yo que siempre soñaba con tu cariño Desde que eras muchachito, pero tú te marchaste de mi pueblito Ay Dios mi amor bonito Recuerdo aquella tarde que prometimos Envejecer juntitos, pero tú te marchaste y quedé solito Adiós mi cariño Adiós mi cariñito Adiós mi cariño Porque te fuiste mi cariñito Y me dejaste aquí solito Porque te fuiste mi cariñito Porque te fuiste de mi pueblito Adiós mi cariño Adiós mi cariño Adiós mi cariño Música Bien inspirado, Cristian Sedeño Arriba, cambo, tal Música Música Jamás pensé, volver a sentir Y su torrente mis penas, he vuelto a vivir Tú estás allí, y aquella hermosa sonrisa Quiero plasmarle mi vida, para poder ser feliz Música Me despojé, de aquellos viegos recuerdos Que el corazón mucho hirieron, tus labios calman mi ser Vivir sin miedos, inventando cada día Mil maneras distintas, de amarte hermosa mujer BSM Producciones, dios, superados A otro nivel A otro nivel